La directora Laura Rodríguez informó que mañana jueves 18 de enero se estará desarrollando la clausura del año escolar 2023 en la institución educativa Cartabio e informó que paralelamente ya se viene realizando la matrícula para el año escolar 2024 para alumnos que deseen ser parte de esta gran institución. Muy buenos días con toda la comunidad del Valle. Mi nombre es Laura Julia Rodríguez Alba y actualmente estoy encargada de la dirección de la institución educativa Cartabio. Al respecto del día de mañana la clausura del año escolar 2023, anuncie por favor para todos los padres de familia y la comunidad cartabina pueda saber y asistir para el día de mañana. Consumidores sí. Sí, bueno mañana sí tenemos nosotros la clausura del año escolar, está programada para las ocho y media de la mañana y esperamos a todos los padres de familia que asistan. También en la tarde la PAFA de la institución educativa Cartabio también tendrá su reunión. Supongo que ya estarán pasando el comunicado también a los padres de familia de manera interna por los whatsapp que nosotros tenemos a nivel institucional. Bien, directora, ya que podemos mencionar, ya están listos, disponibles para las vacantes de este nuevo año escolar 2024 y háblenos de manera sucinta al respecto. Y la ratificación también de la matrícula. Sí, bueno nosotros ya empezamos con las matrículas, hemos iniciado con la recepción de las solicitudes de vacantes para los estudiantes de primer año, también estudiantes trasladados y una vez realizada ya la clausura que es el día de mañana, vamos a tener nosotros el siguiente cronograma para venir a matricular a los estudiantes que es el primer año de secundaria hasta el 26 de enero y la hora en la que ellos pueden venir es de nueve de la mañana a una de la tarde y de dos a cuatro. Los requisitos son la ficha única de matrícula y si no también puede ser la boleta de notas. También la copia del DNI del estudiante, del padre, madre de familia. Y luego tenemos nosotros la ratificación de la matrícula, que en este caso el padre de familia tiene que venir de manera obligatoria, diríamos así, a dar su conformidad en que su hijo va a seguir estudiando, hijo e hija, en esta institución educativa. Y para esta ratificación que es de segundo a quinto año, nosotros tenemos los mismos requisitos que puede ser la libreta de notas. Para segundo año nosotros tenemos desde el lunes 29 de enero al jueves primero de febrero, es las fechas en las que estamos ratificando segundo año. Para tercer año tenemos del 2 de febrero al miércoles 7 de febrero, cuarto año del jueves 8 de febrero al 13 de febrero, quinto año miércoles 14 de febrero al 16 de febrero. Y tenemos también para rezagados el lunes 19 de febrero al jueves 29 de febrero. Esperamos entonces que todos los padres de familia se acerquen para hacer la ratificación de matrícula de sus hijos y también los estudiantes que son exonerados del área de religión deben presentar su solicitud al momento de la matrícula. Es importante destacar que existen varias vacantes, por lo tanto se invita a los padres de familia poder acercarse al Colegio Cartagio para solicitar los requisitos para realizar la matrícula correspondiente.